Tratando yo de olvidarla, estando desesperado Sentí que yo la adoraba y de repente empecé a cantar No era ni una despedida, no era un reproche ni nada Era ansias que tenía, pues me acababa de abandonar Y canta y canta y lloraba, y llora y llora cantaba Cantaba por desahogarme, el llanto era por decepción Gritaba yo por despecho, que no la perdonaría Fue lo que había hecho contigo, ya no podía tener perdón Aunque de noche no duermo, yo sufriré mi dolor Amor es amor eterno, ella siempre ha sido mi único amor Y canta y canta y lloraba, y llora y llora cantaba Cantaba por desahogarme, el llanto era por decepción Música ¡Gracias!